Alimentación, clases de español, un lugar limpio para dormir y también un poco de fútbol, pero todo con un gran compromiso de responsabilidad y de cooperación comunitaria. Eso es lo que ofrece la Asociación Cardín a los migrantes que van llegando a la ciudad de Cádiz y que encuentran aquí un poco de paz después de una travesía muchas veces extenuante y traumática. Así lo vivió Marcial en 2016, cuando dejó Camerún para trasladarse a España. En su trayecto, al pasar por Marruecos, se quebró el brazo derecho, tratando de saltar una reja de más de 10 metros de altura. Recién ocho meses después, cuando logró llegar en bote hasta Tarifa, pudo ser operado en la ciudad de Cádiz y comenzar a sanarse. Todo gracias a la Asociación Cardín, donde hoy trabaja como encargado de acompañar y animar a los migrantes que arriban cada día. Aquí los migrantes, en su mayoría jóvenes, también encuentran orientación. Para regularizar su situación legal, reciben apoyo psicosocial y pueden optar a una formación que les permitirá encontrar un empleo. Claro, una vez que obtengan el permiso de trabajo. Quien también lucha por salir adelante es Saleja, de 19 años. Es hija de inmigrantes marroquíes que ingresaron a la ciudad española de Melilla, en África. Siendo adolescente, fue enviada a un centro de menores por problemas familiares. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, perdió esa protección. Pero no quedó sola. Desde Cádiz le tendieron la mano las religiosas franciscanas del Rebaño de María, que tienen un hogar para jóvenes en riesgo social. Allí vive actualmente Saleja, mientras cursa estudios para ser entrenadora deportiva. Para ella, ser hija de inmigrantes le ha aportado una inmensa riqueza. Se aprende muchísimo porque conoce diferentes culturas, conoce diferentes opiniones, lo ve todo de diferentes maneras. Y creo que por mi experiencia es algo con lo que a mí me ha ayudado, me ha servido. El trabajo que se intenta hacer con ellas es buscarle un futuro. El que ellas, de forma autónoma, puedan abrirse camino de la realidad que traen. Vienen bastante dañadas. Y incluso, pues, hay veces que vienen mafias también detrás. Por eso, las diversas organizaciones que conforman la Red de Atención a los Migrantes de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, protegen a quienes llegan en un estado de gran indefensión y vulnerabilidad. Y su compromiso y dedicación permiten que miles de personas logren insertarse satisfactoriamente en la sociedad española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!